Un sistema de inteligencia artificial chino ganó 2 a 0 a un equipo de 15 prestigiosos médicos del país en una competición a dos rondas en las que tenían que diagnosticar tumores cerebrales y hematomas a pacientes enfermos, en un concurso organizado en el Tianpan Hospital de Pekín. El sistema Biominday, desarrollado por el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial para Desórdenes Neurológicos de ese hospital y por un equipo de la Universidad Capital Medical University, hizo en 15 minutos un 87% de diagnósticos correctos de un total de 225 casos, frente al 66% que consiguió el equipo de doctores. En cuanto a la predicción de hematoma cerebral, su precisión fue del 83%, mientras que los médicos procedentes de prestigiosos hospitales del país acertaron en un 63% de los casos. En ambas pruebas el nivel de precisión de los humanos fue, bastante normal e inclusión mejor que la media de precisión que se consigue en hospitales ordinarios, defendió Gapaygi, responsable del departamento de radiología del Tianpan Hospital, puntero en neurología y neurocirugía. El robot ha sido entrenado durante los últimos 10 años mediante el almacenamiento de decenas de miles de imágenes de enfermedades relacionadas con el sistema nervioso, lo que le hace capaz de diagnosticar enfermedades neurológicas comunes como meningioma y glioma con una tasa de precisión de más del 90%. El vicepresidente del hospital, Wang Yongyun, señaló que lo importante no es quien saliera ganador, porque, el concurso no pretende enfrentar a humanos con la tecnología sino ayudar a los médicos a aprender y mejorar mediante la interacción, con ella, especialmente a aquellos más escépticos. Una de las doctoras participantes y que fue eliminada en la segunda ronda, Lindy, dijo que da la bienvenida al uso de la inteligencia artificial, a la que no considera una amenaza sino una amiga. El jurado por su parte señaló que la inteligencia artificial nunca reemplazará a los profesionales, sino que funcionará de forma similar al uso que un conductor le da a un GPS. F en esta nota, robot medicina médicos chinos tumores cerebrales.